Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta, su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Hoy vamos a tener a un buen amigo como invitado para hablar sobre un tema que además es propio de la época. Y bueno, ya que estamos comenzando el año 2023, pues esto va a ser una magnífica forma de arrancar este nuevo año. Vamos a conversar con nuestro amigo Pedro Pablo Alcántara, quien es profesor, además fue diputado en el Congreso Nacional y también en esta Asamblea Nacional. Y es historiador, lo hemos visto en esas líneas durante muchísimos años, luego de toda su vida. Bueno, Pablo, vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, que tiene que ver con un proceso de caída de Marcos Pérez Jiménez. Vamos a remontarnos a los años de 1957 y 1958, y no nos vamos a anclar en un episodio o un hecho muy concreto, sino que vamos a analizar, como ya dije, el proceso. Así que bueno, con esta pequeña introducción, te doy la bienvenida. Pedro Pablo, qué placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Cipriano. Una palabra de felicitación por esta extraordinaria iniciativa que coloca los eventos de la historia desde las perspectivas distintas al alcance de grandes mayorías en un país que necesita urgentemente darle trascendencia e importancia a su propia historia para poder definirse como pueblo y asumir las enormes responsabilidades que estos tiempos demandan. Te felicito por la iniciativa y me compase saludar también a Luis Alfredo, quien nos acompaña en el manejo técnico de estas series. Y naturalmente, a la orden para que hablemos de esta historia, porque de aquellos polvos llegaron estos lobos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a poner lo que vamos a analizar en contexto. La lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez fue larga, fue dura. Nosotros la conocemos muy bien, porque además conocemos a mucha gente que estuvo vinculada a esa lucha. Muchos de ellos, la mayoría, ya no están con nosotros, pero los conocimos, los tratamos. Estuvieron amigos algunos de ellos, no son de nuestra generación, pero sí los conocimos mucho. Y aprendimos de ellos bastante, ¿no? Y bueno, los cuentos no nos sabemos y además hay libros sobre eso. Pero es cercana a nosotros, muy vinculada a esa lucha. Ahora, nos interesa analizar el proceso de caída, porque Pérez Jiménez parecía, para el año 57, Pedro Pablo, que estaba atornillado en el poder. Y venía entonces una elección para 1957, ya que la constitución del año 53 preveía un mandato constitucional de cinco años. Todos sabemos que esa constitución del 53 fue producto de un fraude, un fraude cometido en el año 52. Y bueno, esa constituyente produjo esa nueva constitución y estableció un periodo de cinco años y Pérez Jiménez era el presidente, entre comillas. Pérez Jiménez hábilmente también, entre comillas, produce o hace un cambio donde evade la elección presidencial y convoca más bien un plebiscito. Un plebiscito que se da tras los hechos importantes. La pastoral de Monseñor Arias Blanco ocurría en mayo y la huelga estudiantil del 21 de noviembre. Y según lo que uno ha revisado, pues ya él venía distanciándose de sectores de poder que le habían dado un respaldo a algunos más militantes que otros, como había sido cierto sector del mundo privado, empresarial, e incluso el gobierno de los Estados Unidos, que ya también se estaba alejando de él. Vamos a meternos en esa dinámica del año 57, Pedro Pablo. El año 57 es el año del preámbulo de la caída. Y fíjate tú que la diferencia entre el 57 y el 58 fueron apenas 23 días. Porque la primera manifestación de hartazgo de los propios componentes militares fue la insurrección militar encabezada por el coronel Hugo Trejo. El primero de enero, en la madrugada, cuando los aviones procedentes de Maracay sobrevolaron Caracas y se anunció un alzamiento contra Pérez Jiménez. Ese año 57 es el año en el cual Pérez Jiménez pretendía promover no una elección como lo ordenaba la Constitución, sino que él fue al Congreso, a su Congreso, a decirle a los participantes allí que lo que había que resolver estaba ya resuelto porque él traía la propuesta de un plebiscito. Para un país que en el año de 1948 había participado en una elección donde por primera vez había escogido al presidente, a los senadores, a los diputados, a los consejos municipales, en un proceso que estaba precedido por una administración que fue capaz de abrir las compuertas de la participación organizada en partidos y en la cual se inscribieron 13 partidos políticos para ese proceso del año de 1948. Venir a decirle en el 57, 10 años después de aquella felonía cometida contra el maestro Gallegos en el mes de noviembre del 48, que lo iban a someter a un plebiscito, fue una burla inaceptable, no solamente para los sectores pensantes y actuantes, digamos, en los grupos llamados en la época grupos de presión, sino también para el propio pueblo de Venezuela, que por fin había encontrado una vía para definir con su voto quiénes serían sus gobernantes. De manera que, como tú lo has dicho, el año 57 es clave porque el proceso que se va a desencadenar a partir del primero de enero será el punto de la ruptura de la pretendida alianza cívico-militar y el pretendido respaldo norteamericano que Pérez Jiménez había venido voceando como si el mundo no estuviese cambiando y como que si no hubiese alrededor del proceso de Venezuela un aire de hastío que permitía a los venezolanos tener la opción de poder salir de un hombre tan cruel como fue Marcos Pérez Jiménez. Muy bien, Pedro Pablo, muy bien. Fíjate, ahora, sería interesante, digo yo, poner en contexto por qué Pérez Jiménez fue perdiendo algunos apoyos. Evidentemente, el hecho de cambiar una elección presidencial por un plebiscito, como tú bien lo acabas de decir, fue una bofetada para mucha gente que pudiera haber seguido apoyando a Pérez Jiménez a lo mejor. Sin embargo, por lo que uno revisa en alguna literatura especializada sobre el tema, pareciera ser que Pérez Jiménez había perdido ya el favor o por lo menos la cercanía de algunos actores que sí lo habían apoyado de una u otra manera o por lo menos habían buscado la manera de convivir y cohabitar con él. Externamente, el sector empresarial, pues, no le había ido ni siquiera tan mal con Pérez Jiménez. Externamente, sin duda alguna, el gobierno de los Estados Unidos no solamente lo había tolerado, sino que de alguna manera lo había incluso hasta apoyado. Bajo esta tesis que tú y yo conocemos muy bien, y seguramente muchos quienes nos están oyendo también, esta tesis que manejó durante décadas los Estados Unidos, de hacerse el loco o incluso apoyar a dictaduras de derecha latinoamericanas en tanto y en cuanto le fueran útiles si mantenían al raya al comunismo. Y evidentemente Pérez Jiménez era básicamente también un militar anticomunista, ¿no? Y en ese sentido le era útil a los Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que Pérez Jiménez fue perdiendo el favor, o por lo menos la cercanía, con sectores como el mundo empresarial privado y el gobierno de los Estados Unidos? Pedro Pablo. Esa es una pregunta muy pertinente y creo que la respuesta hay que buscarla en la solapada posición de Pérez Jiménez de respaldar a Gamal Abdel Nasser cuando este mandatario egipcio anunció que iba a bloquear la llegada de petróleo del Medio Oriente hacia el mundo europeo, fundamentalmente mediante una acción que él mismo no solamente protagonizó, sino que utilizó elementos que hundió, barcos que hundió en el canal de Suez para impedir que el transporte de los petroleros se realizara con normalidad a cambio de que aumentaran el precio del petróleo. O sea, por la vía de una acción compulsiva. Los americanos se dieron cuenta que Pérez Jiménez había iniciado una agresiva cercanía con la banca norteamericana para solicitar empréstitos porque él creía que la interrupción de Suez iba a producir una demanda mayor de petróleo venezolano y que ese petróleo venezolano no se iba a vender al mismo precio del mercado, sino con una bonificación o con una garantía adicional. Pérez Jiménez inicia un proceso de endeudamiento para continuar con su política de superficie generando obras de distinto orden que generaban empleos y también generaban contratos con el famoso 10% que los contratistas le entregaban a Pérez Jiménez. Eso generó una deuda oculta que cuando se resuelve la crisis de Suez porque los países de Occidente logran desbloquear el canal, se convierte entonces en una pequeña burbuja y no en un problema de fondo como Nacer y Pérez Jiménez estaban creyendo que iba a ocurrir. Y ese elemento genera que cuando aparezca la raza en la historia posterior a la salida, a la huida de Pérez Jiménez con la vaca sagrada para Santo Domingo, lo que se encuentra es un panorama de desempleo oculto que no aparecía en ninguna cifra que demandó de las autoridades transitorias la organización del célebre plan de emergencia. De manera que ahí se afectaron los intereses, tanto de la República, porque esa iniciativa la tomó Pérez Jiménez porque a él le pareció, porque él se consideraba una especie de remembranza de los viejos caudillos militares que se adueñaban de lo público y no consultaban con nadie, pero también generó un impacto en la propia economía nacional. Algunos sectores que le creyeron el cuento de que venía un nuevo boom con la demanda de productos terminados, importados o ensamblados en el país que se pudieran elaborar y que eso sería bienestar. Y eso no ocurrió. Así lo que quedó fue un pesado fardo de deuda que lo tuvo que asumir el gobierno transitorio y el gobierno de Betancourt a partir del año de 1958. Finales del 58 cuando fue electo presidente para ese siguiente periodo. Bueno, muy interesante este recuento de esa situación que se plantea allí con Nacer y el canal de Suez. Y es un trínculo petrolero que Pérez Jiménez manejó hacia esa perspectiva que evidentemente tenía que incomodar a los Estados Unidos. Lo cierto, Pedro Pablo, es que también a la par que eso está ocurriendo, está dándose también una situación interesantísima, que es que los principales líderes de la resistencia venezolana, de los partidos que están haciendo resistencia en Venezuela, están agrupándose en los Estados Unidos en el año 57. Ya para ese momento Betancourt está en los Estados Unidos, después de haber vivido un tiempo en Puerto Rico, otro tiempo en La Habana, un tiempo en Costa Rica, pero Betancourt ya está en el 57 en los Estados Unidos. Jóvito Villalba, que había salido expulsado del país en el año 52, tras el fraude de la constituyente del 52, también para el 57 ya está en Estados Unidos. Y Rafael Caldera, que es el último en ser detenido y expulsado, que ya ocurre en el propio año 57, también va a parar en Estados Unidos. Están Unidos, y ahí se produce la famosa reunión de Nueva York. Adelante. Debo decirte que también se hizo contacto con Gustavo Machado, porque fíjate, y vamos a aprovechar esa experiencia de esos acontecimientos, porque en principio la unidad que se estaba planteando era entre todos los factores que combatían la dictadura militar y sus excesos, porque ahí hay otro elemento que tiene mucho que ver en la salida de Pérez Jiménez, que es el cruel, el vulgar asesinato del teniente coronel Delgado Chalbó, y la evidente responsabilidad de Marcos Pérez Jiménez en la conspiración que se urdió en Barranquilla, y de la cual él tenía pleno conocimiento, de acuerdo al amplio testimonial que se pudo rescatar de aquel proceso entre las cuales está la muy valiente carta de la viuda de Delgado Chalbó, reclamando y exigiendo justicia para la memoria de su esposo, así como también reivindicaciones que le correspondían a sus hijos, tenidos en la unión con Chalbó, y que Chalbó tenía de un matrimonio anterior, así como también la muy valiente denuncia de la señora Urbina, quien reclama que a ella y a sus hijos le han dado un tratamiento como que si ellos fuesen los planificadores, los autores intelectuales o los autores materiales del secuestro, y posterior hecho lamentable de sangre que le quita la vida al teniente coronel Delgado Chalbó, y eso había quedado demasiado fresco, porque todo apuntaba que el beneficiario, como en efecto la historia lo comprobó, fue Pérez Jiménez. Buscaron a un hombre de paja, un hombre que tenía honorabilidad hasta ese momento, que fue el doctor Suárez Flamerich, para hacerlo un presidente transitorio, que terminó siendo un presidente de paja, porque rápidamente, como Pérez Jiménez no pudo convencer a nadie de la transparencia de sus intenciones, porque ya se había hecho patente que quería ganar la constituyente, la cual fue abrumadoramente derrotado, no pudo hacer el fraude en las urnas electorales, porque el pueblo venezolano ya había aprendido a votar, y el resultado fue aplastante, y el Frente Electoral Independiente de Pérez Jiménez apenas alcanzó el 25% de la votación. La tarjeta de ORD obtuvo el 54% y la tarjeta de COPEI el 15%, una victoria aplastante de una opción para crear una constitución democrática que garantizara que las elecciones efectivamente para los nuevos periodos tendrían que ser por la vía del voto, y también en el marco del planteamiento de una amnistía y de un regreso de los exiliados. El periodo más violento de la represión perejimenista arranca precisamente desde el asesinato de Delgado Chalbó y continúa en ese proceso de persecución de los líderes políticos sin ninguna distinción, que no apoyaban a Pérez Jiménez y que fueron a dar con su hueso a la cárcel, al exilio, torturados, asesinados, desaparecidos. Eso generó también condiciones ambientales que permitieron que hubiera en el lapso del 52 en adelante distintos eventos, todos destinados a combatir la dictadura, porque la dictadura se había convertido ya en un problema existencial para el proyecto democrático en Venezuela. Correcto, Pedro Pablo. Y con ese plebiscito, Pérez Jiménez demuestra su ansia muy clara de permanecer en el poder, de perpetuarse en el poder, pero ya sin el apoyo de algunos aliados que habían sido muy útiles a lo largo de esos años, con el problema adicional, de estos líderes políticos se están dando sitio. Hay una reunión importante allí, muy importante, y uno debe suponer, Pedro Pablo, uno debe suponer que esa reunión entre Rómulo, Caldera, Jóvito, y además con el contacto que tú le sumas a lo de Gustavo Machado, que a pesar de que no apareció en la foto, ni estuvo presente en esa reunión, pero los contactaron, por lo que tú dices. Eran los cuatro partidos que hacían bien Venezuela y que estaban luchando, que además formaban parte de la Junta Patriótica, aquí internamente. Evidentemente la idea era hacer un frente común para terminar de ponerle fin a la dictadura. Ahora, uno debe suponer, Pedro Pablo, que esa reunión era del conocimiento del gobierno de los Estados Unidos, y que de alguna manera lo que allí se estaba acordando tenía también el beneplácito de los Estados Unidos, por lo menos un apoyo indirecto. Y aquí terminan sucediendo cosas importantes que te pediría que las comentáramos. Uno, la huelga estudiantil del 21 de noviembre, importantísima, una huelga importantísima. Como se dice estudiantil, ahí hubo gente de nuestros aspectos que estuvo vinculada a eso, Américo Martín, etcétera, y otros. Y esa huelga, si bien es sofocada por el régimen, es una huelga que tiene un impacto importante, además provoca la simpatía de la sociedad venezolana. Y bueno, el plebiscito del 15 de diciembre, en el cual, si bien Pérez Jiménez logra hacer nuevamente un fraude y mantenerse en el poder, termina marcando lo que va a ocurrir unos días más tarde. Y te cito nuevamente una anécdota que a mí me encanta echar, que seguramente a ti también te la dio Pompeyo Márquez, que él dice que después de ese fraude, Pérez Jiménez parecía eterno, y que si él le hubieran preguntado la noche del 31 de diciembre, del año 57, cuánto más duraba Pérez Jiménez en el poder, él le hubiera dicho que duraba 10 años más. Y resulta ser que cuando se levantó la mañana siguiente, el 1 de enero del 58, estaban volando los aviones sobre Caracas en el intento de Martín Parada y Hugo Trejo, al cual ya tú hiciste referencia. En primer lugar, creo que vamos a comenzar por el final, porque nombraste un venezolano extraordinario, como fue Pompeyo Márquez, un verdadero luchador por la idea democrática, que comprometió toda su prédica, porque hay abundante testimonio de lo que voy a señalar, planteando la necesidad de la unidad entre los desiguales, argumentando a favor del entendimiento entre todos los factores, como único elemento para poder disuadir a la Fuerza Armada de que mantuviera su posición institucional, constitucional, de defensa de la integridad territorial, de defensa de la soberanía nacional, como elemento de naturaleza profesional de altísima valía y de pertinencia extraordinaria para el desarrollo de la democracia y que ha venido convirtiéndose lamentablemente por la aparición de estos hombres providenciales, que no lo son tales, en verdaderos tiranos que terminan comprometiendo el honor de la Fuerza Armada, que es el drama que vive el país con la llegada al poder de Hugo Chávez y su cohorte hasta la presente fecha, cuyas cúpulas han comprometido la naturaleza institucional y el papel histórico fundamental de la Fuerza Armada en Venezuela. Hay que hacer un reconocimiento a ese afán de Pompeyo de promover y plantear que la unidad de propósito es lo único que le puede garantizar a los venezolanos que podamos resolver cualquier diferencia por la vía de las instituciones o por las vías electorales. Y ha citado la hermosa página de la huelga estudiantil. Los estudiantes se echaron el miedo al hombro. Los estudiantes rememoraron a los estudiantes de la victoria y se lo juzgaron todo y lo dieron por la República y nos entregaron una generación de brillantes dirigentes, de brillantes luchadores por la democracia que han tenido contribuciones extraordinarias desde los distintos lugares de lucha donde han estado con el desarrollo positivo del país. Y ha señalado otro evento, el respaldo que Estados Unidos le dio a una solución para Venezuela que fuera democrática, que se apartara de la Internacional de las Espadas que en algún momento ellos mismos habían respaldado porque se percataron que el pueblo venezolano no había olvidado la elección de 1948. Eso hay que señalarlo y hay que decir algo más, Cipriano. Los recursos que utilizó el gobierno que surgió del golpe militar contra el maestro gallego en el 48 fueron recursos que se lograron por la vía de acuerdos con las empresas petroleras mediante la incorporación de regalías y de reconocimientos del valor del petróleo venezolano y que se pactaron no para pagarlos de manera forzosa y obligada en términos inmediatos, sino mediante un plan de desembolsos para las empresas petroleras extranjeras. Y esos fondos comenzaron a llegar a la República en los años 49 y 50. Precisamente, Pérez Jiménez quería que esa cantidad de dinero se convirtiera en obra física visible para dar sensación de que estaban ocupándose de los problemas fundamentales del país. Sin embargo, no se había abatido, por ejemplo, las enfermedades endémicas que estaban diezmando al pueblo de Venezuela que tenían que ver con la contaminación de las aguas, con las plagas, con las vacunaciones, que tenían que ver con la necesidad de un sistema de atención, de salud desarrollado integral para todo el país, que tenía que ver con un sistema de comunicación que le permitiera a los venezolanos acercarse desde las distintas latitudes donde se encontraban y que también le permitieran a los venezolanos tener una educación de calidad. Esos recursos que le sirvieron para el horropel de superficie de Pérez Jiménez terminaron siendo, en el ánimo del pueblo de Venezuela, un débito a su cuenta, porque él no se ocupó del desarrollo humano del pueblo venezolano. Por el contrario, prefirió mantener una alianza absolutamente inconveniente con los altos mandos militares de la época y se empeñó en un programa de equipamiento militar para favorecer la lamentable secuela de la corrupción que ocurre lamentablemente en estos casos y que le dieron momentáneamente posición frente a los militares de que él era su líder y que él era el único que los entendía y les resolvía sus carencias. Y para eso no vaciló en llegar al asesinato, porque Pérez Jiménez está detrás de la conspiración que acabó con la vida del teniente coronel Delgado Chalbot y que además inició a partir de aquel momento la más feroz represión, el asesinato de Leonardo Luis Pineda, el asesinato de Carnevale, el asesinato de Pinto Salina, Guasina y Sacupana, el exilio y aventamiento del país, la persecución igual a como hacía Trujillo, asesinando opositores en el exterior, el atentado contra Betancur en La Habana, la muerte de Leondros Blanco en Barranquilla, es decir, el episodio más trágico después de la lamentable dictadura de Juan Vicente Gómez. Muy bien, Pedro Pablo, muy bien. Muy claro lo que acabas de decir. Bueno, nos queda yo creo que entrar en lo que fue la recta final de ese proceso, porque creo que está bastante bien analizado el año 57, está clara las razones que llevaron a que Pérez Jiménez perdiera esa solidez que se le veía en el poder hasta ese año, la pérdida de los apoyos que lo habían ayudado a mantenerse en él y bueno, lo que se estaba fraguando por detrás y por detrás no era otra cosa que la constitución de la Junta Patriótica dentro de Venezuela y esa nueva alianza que se estaba afuera entre los principales líderes de los partidos políticos que operaban aquí, que no eran otros que Acción Democrática, COPEI, URD y el Partido Comunista, cuyas cabezas más visibles los líderes históricos, por llamarlos así, Rómulo Betancur, Jovito Villalba, Rafael Caldera y en el caso del Partido Comunista, Gustavo Machado, pues tenían contacto en el exterior y en el caso de los primeros tres tuvieron un par de reuniones importantes en la ciudad de Nueva York en el año de 1957. Entonces, partamos entonces ahora, Pablo, para culminar el análisis del proceso de la caída de Pérez Jiménez del primero de enero del año 58 y analicémoslo hasta el día 23. El primero de enero, para sorpresa de muchos, cuando Pompeyo Márquez pensaba que aquí no iba a pasar nada, resulta ser que amaneció el país con un intento militar, particularmente la aviación, un intento liderado por los coroneles Hugo Trejo y Martín Parada y los aviones sobrevolando sobre Caracas intentando además bombardear a Miraflores, nada más y nada menos. Y de ahí se desata una cadena de hechos que culminan el 23 de enero del año 58. Pero por favor, de tú quien nos hable de esto y comentemos pues lo que pasó a lo largo de esos 23 días. En esos 23 días, la iglesia venezolana jugó un papel estelar como tú lo apuntabas. La pastoral de Monseñor Arias Blanco estremeció la conciencia venezolana porque el pueblo ha sido siempre un pueblo creyente y un pueblo que en medio de aquella gigantesca crisis no había percibido de la iglesia un mensaje perdón, tan comprometido con la búsqueda de una solución que le diera acceso a los venezolanos a un estado de bienestar que Pérez Jiménez le había arrebatado en su afán de favorecer a determinadas clases que como dijera en su momento el general Medina Angarita siempre se acercaban al hombre fuerte. Esa pastoral de Monseñor Arias Blanco conmovió no solamente al país sino que tuvo una enorme repercusión internacional. ya se percibía el agotamiento de una nación que estaba sometida y sojuzgada por un proyecto personalista por un proyecto que no tenía mayor trascendencia que la adoración perpetua del caudillo de turno. Por eso esa pastoral tiene un enorme contenido por su fuerza espiritual y por su fuerza de compromiso. En segundo lugar la huelga de la prensa. la prensa se dejó de tontería y asumió que el pueblo venezolano necesitaba quien fijara posición más allá del amordazamiento y de la persecución que el pueblo sufría y la prensa se fue a la huelga contra Laureanito que era el gran articulador de la política civil contra Pedro Estrada que era el verdugo por excelencia y contra el propio Pérez Jiménez y de allí en adelante surge aquella famosa conseja o leyenda en la cual se dice que yo era Páez en un momento que van a jugar una partidita de dominó con el general Pérez Jiménez le dice Marco yo creo que está llegando el momento en que nos debemos ir porque pescuezo no retoña y ahí es donde Marco comienza a preparar la famosa maleta que se le va a quedar en la prisa de la escape hacia la República Dominicana y que va a permitir a la democracia enjuiciarlo extraditarlo y someterlo a las normas constitucionales y legales que fue también la gran lección de España cuando el teniente coronel Tejero asaltó las cortes intentando dar un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido en aquel país y fue sometido a la vindicta de la constitución y de las leyes y fue condenado por los daños y por el alzamiento no se le envió a una cárcel común sino que se le confinó para que cumpliera su pena en su casa si nosotros hubiéramos dado preeminencia al peso de las instituciones y si hubiese producido el enjuiciamiento de los responsables del 4 de febrero esta historia sería otra entre las cosas que hay que corregir este el hecho de que tenemos que contarle a los venezolanos nuestra historia con nuestros aciertos y con nuestros errores porque nuestros dirigentes también eran seres humanos y también estaban sometidos a la posibilidad de acertar o de equivocarse y en consecuencia hasta tanto nosotros no le sembremos en el alma y en el espíritu al pueblo venezolano que una institución democrática se sostiene sobre instituciones democráticas también para que no sean los hombres los árbitros hasta que ese momento no llegue no será posible recuperar el poder y mantenerlo como una cosa cotidiana donde incluso las crisis de gestión en las propias esferas del poder se han convertido hay vías institucionales para resolverla por ejemplo el papel de los primeros ministros los presidentes terminan sus periodos pero los primeros ministros asumen la conducción de los asuntos públicos internos y rinden cuenta y si la representación nacional no está conforme con el desempeño plantean su sustitución esos son los mecanismos modernos así es que lo que nos ha ocurrido en Venezuela tiene mucho que ver con este drama que tenemos que resolver y para ello el tema de la educación es central y también el compromiso de quienes tienen la responsabilidad dirigencial fundamental del país aquí no es posible ya que se pueda continuar suponiendo que el centralismo democrático le sirve al interés general de la república el centralismo democrático ni siquiera funciona ya en los partidos fíjate que los partidos se están dividiendo cada vez más y son cada vez más frágiles porque nadie está dispuesto a someterse a una tutela perpetua de alguien que dicta órdenes como un úcase y el resto lo tiene que acatar aquí hay que darle respeto a la inteligencia respeto a las ideas respeto a las iniciativas aquí hay que fomentar el desarrollo de la incorporación de cada vez más gente valiosa que el país ha producido y que está en la diáspora o que está perseguido o que está preso civiles y militares este país no puede encontrar el camino hasta que no podamos conseguir un mecanismo que nos reconcilie a los venezolanos a través de fórmulas democráticas y de fórmulas electorales muy bien Pedro Pablo fíjate yo quisiera hacer ya prácticamente que a manera de reflexión final me siento obligado a decir algo con respecto a un elemento que fue indispensable para lograr el punto final a esta iniciativa de Pérez Jiménez y que hoy en día es igualmente necesaria tanto o más que en aquella época es absolutamente conocido el nivel de de enconamiento a la lucha política que había para el trienio ADECO de hecho en la literatura politológica de la época se habla de canibalismo político tanto así que Rafael Caldera no dura mucho en la Procuraduría General de la Nación por los desencuentros permanentes con Betancur y con Acción Democrática y decretos como el 321 sobre la educación y otras cosas fueron provocando distancias tremendas entre ADECO y el resto de los partidos políticos democráticos a un punto tal que cuando viene el derrocamiento de Gallegos si bien uno no puede decir que URD y COPEI ni el Partido Comunista favorecieron ese golpe uno si puede decir sin temor a equivocarse que algún fresquito les entró porque por el camino que iba el trienio y esa forma de ADE de actuar desde el gobierno sectaria impositiva etcétera era un camino en el cual ellos jamás iban a poder llegar al poder porque ADE aplicaba esa mayoría de manera implacable entonces y durante la primera parte o durante todo el trienio eso fue una tensión importante y en la primera parte de la lucha el distanciamiento fue claro sin embargo los líderes fundadores de la democracia venezolana durante la segunda parte de la dictadura de Pérez Jiménez entendieron la necesidad de unirse y fue posible lograr esa junta patriótica y fue posible reunirse en Nueva York y generar esa 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 foto que todos conocemos con lo que eso significaba Romulo Caldera y Betancur reunidos allá y luego que se cae Pérez Jiménez fue posible llegar a los acuerdos que se llegaron y dar y dar generar el pacto punto fijo que fue tan importante en la historia de Venezuela y efectivamente constituir en medio de todas las dificultades todos los riesgos todas las amenazas todas las agresiones un gobierno de unidad nacional como lo fue el primer gobierno de la democracia el gobierno Romulo Betancur con con unidad coalición reconocimiento de los resultados electorales un gobierno donde efectivamente los tres partidos formaron parte de él y además con un programa mínimo común y esto lo traigo a colación con tanto detalle Pedro Pablo y me disculpa porque aquí estamos conversando yo siempre lo aclaro que esto no es una entrevista típica porque yo no soy periodista ni soy entrevistador esto es una conversación entre amigos donde los dos hablamos y en este caso me extiendo un poquito porque me parece tan importante rescatar en este momento el tema de la unidad que acaba de ser tan maltratada con los eventos de los últimos días y del último mes en particular que me parece indispensable rescatar eso y tomar en cuenta aquel ejemplo tan importante que nos dieron los padres fundadores de la democracia cuando dejando aparte todas sus diferencias y todo aquel canibalismo que se describe en la literatura del TN y de la primera parte de la dictadura fueron capaces de dejar todo aquello para darle forma a un acuerdo que pudiera ponerle fin a la dictadura primero y después hacer gobernable a Venezuela y eso es importantísimo y eso hay que rescatarlo en este momento aprender de aquello y ponernos todos en una onda superior de magnanimidad y grandeza que nos permita emular un ejemplo tan importante como ese que nos dieron los padres fundadores de la democracia Pedro Pablo como tú quiero decirte que esto ha hecho una síntesis extraordinaria de la confrontación que generó el trienio los modos que fueron utilizados allí para tratar de demostrarle al resto de la población que aquí había un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno debía ser respetado y acatado y hay que rescatar eso sí un tema extraordinariamente importante de ese trienio que fue el desarrollo de relaciones entre Rómulo Betancur Raúl Leóni ministro del trabajo Iván More Rodríguez líder petrolero del Zulia para poder generar un proceso de relación estable respetuoso y firme en la defensa de los intereses venezolanos con las empresas petroleras extranjeras fíjate que el problema tan álgido que se suponía generaría la presencia de un hombre como Betancur a quien algunos calificaban de jacobino en los hechos no solamente le dio la posibilidad a un gobierno venezolano de rescatar los derechos de los trabajadores petroleros y de su familia porque toda la política de protección social de los trabajadores petroleros el comisariato los sistemas de salud los sistemas de retiro fueron originados por esa decisión de esos venezolanos con los directivos petroleros de las compañías extranjeras de aquella época eso sí debemos admitir que se cometieron excesos y que esos excesos sirvieron de justificación para que Delgado Chalbú fuera el jefe que encabezaba la nueva insurrección militar y que luego fue víctima también de la misma voracidad de este tipo de procesos que terminan tragándose a sus propios hijos sin embargo Betancur fue electo en el año 58 e introdujo un importante número de correcciones de las actuaciones del trienio del 45 al 48 promovió con mucho entusiasmo y abrió las puertas de la incorporación de fuerzas empresariales laborales partidistas independientes en sus gabinetes y enfrentó con éxito a la insurrección de la derecha militar que le atacó a la insurrección de la izquierda militar que le atacó igualmente esos efectos políticos favorables de la consolidación democrática alcanzaron al gobierno del presidente León y también se logró la incorporación de valiosísimos venezolanos como el doctor Arturo Búlgar Pietri que también jugó un papel determinante en ese fortalecimiento de ese momento estelar de la república venezolana los dirigentes nuestros de este momento deberían mirarse en ese espejo no es posible que estemos presenciando esta descalificación brutal cuando el pueblo de Venezuela tiene unas esperanzas cifradas en sus hombres ilustrados en sus hombres de lucha en las áreas sindicales en las áreas laborales en las áreas campesinas productivas en el campo cultural en el desarrollo científico y tecnológico que este es otro país y que nosotros estamos amenazados también de un intento de perpetuación en el poder por la manipulación de los sistemas electorales y por la falta de unidad yo creo que aquí hay que seguir ese ejemplo y también incorporar la experiencia del pueblo chileno el pueblo chileno fue capaz de reencontrarse en el marco de sus diferencias y generó una respuesta cualitativa que ha logrado que Chile emancipe a gran parte de su población y que esté en el camino de desarrollo de un mejor futuro para todos los chilenos eso lo demanda Venezuela la reconciliación el regreso de los venezolanos aventado por razones de persecución por razones económicas de supervivencia el drama de las mujeres de los niños venezolanos maltratados y en eterno riesgo cada vez que se van fuera de este país la xenofobia todo eso demanda un gobierno de calidad y por eso es que señalo que dolorosamente estamos viendo el último ataque de la nueva reacción de la que ha sido capaz de generar otra oligarquía económica particularísima que no paga impuestos y que está desangrando el tesoro público que persigue a los trabajadores al servicio del Estado que no estimula el desarrollo convivente con la inversión extranjera que se dedicó a expropiar irresponsablemente toda suerte de bienes para arruinarlo y que ha generado lamentablemente y hay que denunciarlo hay que decirlo un grupo de elementos complacientes que como decía el propio general Medina y ya lo comentamos se acercaban a cortejar al hombre fuerte este país necesita más democracia y yo te agradezco mucho este diálogo porque también nos acerca a nuestra generación para decirles a ellos que los tiempos venezolanos no han sido solo tiempos de oscuridad los tiempos de Venezuela y lo demuestran nuestros compatriotas que tienen que ir al exterior a cumplir tareas de todo tipo están representados con los reconocimientos que nuestros venezolanos y venezolanas reciben del mundo exterior apostemos pues por la reconciliación nacional y por la unidad entre todos los venezolanos muy bien muy bien pero Pablo muchas gracias bueno la verdad que para mí ha sido un placer conversar contigo además creo que esta última parte ha sido muy útil para el tema de extraer lecciones de la historia que puedan servir para la actualidad creo que es pertinente creo que es útil por supuesto yo trato de mantener el programa de historia un poco al margen del tema político actual para no contaminarlo con la diatrina política pero creo que en este caso es muy pertinente extraer estas lecciones y ponerlas sobre la mesa para que estén más en cuenta y que el que quiera aprender de ellas o quiera reflexionar sobre ellas lo haga para ver nuestras posturas políticas seguramente hay otros otros espacios yo no personal he fijado posición sobre todos estos asuntos de las últimas semanas ahí está mi twitter ahí está mi programa de radio ayer mismo el programa y fijé sobre todas estas posiciones pero a mí lo que me parece muy válido y lo acabamos de hacer entre los dos es tomar esos elementos que se desprenden del proceso de la caída de Pérez Jiménez hasta el 23 de enero para traerlo al contexto actual y rescatar cosas indispensables valiosísimas que necesitan ser dichas como es el tema de lo inestimable que es el valor de la unidad para estas luchas y que lamentablemente en este momento está siendo vapuleado en el caso venezolano y que necesitamos rescatar para poder tener éxito eso me parece que es indispensable decirlo y recalcarlo así que bueno pero Pablo yo te agradezco mucho tu tiempo tus conocimientos tus luces creo que ha sido una excelente conversación y bueno de nuestra parte de parte del canal de Luis Alfredo como director técnico y mío como productor pues nuestros eternos agradecimientos por estos minutos que nos ha dedicado ha sido un placer y recordemos que la historia es madre y maestra así lo dijo un filósofo francés en una frase memorable que todos debemos anidar en nuestros corazones y en nuestra mente un abrazo y agradecido muy bien muchas gracias pero Pablo y ustedes amigos bueno ahí les dejamos eso como vamos a decir aquí hasta la próxima saludos gracias gracias